María, y hay otra forma de limitar el desarrollo, el potencial del talento de nuestros hijos y esa es la sobreprotección, algo que hacemos muchas veces las madres y padres, pasarnos de madres y padres. Para hablar sobre eso vamos a conversar con quien más ha escrito sobre ese tema. Ella es Eva Millet, la periodista Eva Millet. Buenas noches, Eva. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿En qué medida consideras que precisamente la sobreprotección limita el desarrollo del talento de nuestros hijos? Pues mucho, la verdad. A ver, la sobreprotección, esta tendencia tan actual de padres y madres de incluso anticiparse a los posibles contratiempos de los hijos, un poco como esos mayordomos de las series inglesas que les traen el té antes de que el señor les pida el té, con esta idea también muy contemporánea, que no sufran, que no se traumen. Hoy el umbral del trauma en los hijos es realmente bajo. Bueno, pues toda esta sobreprotección, el mensaje que él les transmite es sin mí, sin mi colaboración, sin mi ayuda, sin mi intervención, tú no puedes. Y claro, este mensaje lo que produce son niños menos autónomos, más inseguros y más frágiles, que no se atreven a lanzarse, a buscar su talento, a explorar sus mundos porque tienen miedo. Con la mejor de las intenciones, con esta sobreprotección, lo que estamos haciendo es limitar a nuestros hijos y no ayudarles a construir su autoestima, porque la autoestima se construye a partir de tus logros, sino más bien a quitársela. Eva, ¿y quién dice que la sobreprotección es el mal del siglo XXI? ¿Por qué crees que las sociedades actuales sobreprotegemos tanto a nuestros hijos? Bueno, hay razones demográficas, sociológicas y culturales de esta época. La sobreprotección nos viene con la hiperpaternidad, que es este modelo de crianza del que yo he escrito mucho. Nos viene importada de América, que es de los Estados Unidos, que es un país obsesionado con la seguridad y con el riesgo cero. Pero también hay que decir que cada vez tenemos menos hijos. La media en España es de 1,3 por pareja, incluso un poquito menos. El hijo a veces es un auténtico milagro médico, que se ve como si fuera un milagro. Cada vez nos resultan más preciosos y también los tenemos más tarde. Se convierten en un proyecto de vida al que hay que vigilar, supervisar y anticipar cualquier problemita que pueda tener a toda costa. Antes había familias extensas donde más o menos todos hacían lo que podían. Ahora no. Ahora hay ese 1,3 niño o niña al que les tenemos que supervisar constantemente. Yo también creo que hay un efecto dominó, que si tú quieres que, por ejemplo, si tu hijo va solo, van caminando al colegio, aunque el colegio esté a 200 metros de casa, pero hay una madre que los lleva en el 4x4 y los deja en la puerta, que no sea que le atropelle un coche, pues un poco se contagia este efecto dominó y al final estamos todos sobreprotegiendo a los hijos de una manera poco sana, porque esta sobreprotección, esta idea que se les transmite de que el mundo está lleno de peligros, no es buena. Les produce ansiedad. Sobreproteger es desproteger. Eva, tú en tu libro y en muchísimos artículos hablas de diferentes modalidades de padres sobreprotectores. Si te parece, te voy a mencionar algunos y tú los describes. Empezaremos por los padres Sherpa. Bueno, los padres Sherpa son esos padres y madres que todos hemos sido alguna vez, que cuando los niños los vas a buscar al colegio, pues en vez de sal, lo primero que hacen antes de saludarte es darte la mochila para que tú la cargues. Hay varias modalidades, hay mochila, instrumento musical, raquetas de tenis. Básicamente somos los Sherpas de los niños, los niños caminan libremente y nosotros cargamos. Y bueno, como dice Cristina Gutiérrez de Estón, que es una colaboradora vuestra también, no hace falta. O sea, sácale dos o tres libros, si la mochila pesa mucho, que es verdad que pesan, pero que nuestros hijos lleven sus mochilas, porque es una manera de empezar a construir la responsabilidad, la autonomía y también la autoestima. Vamos con otra modalidad de padres sobreprotectores. Hablamos de los padres dron. Sí. A ver, los padres dron serían la versión siglo XXI de los padres helicópteros. Los padres helicópteros son esos progenitores que sobrevuelan, como esas máquinas, las vidas de sus hijos, atentos a todo y protegiéndoles de todo. Los padres dron sería la versión moderna, porque hoy en día gozamos de una cantidad, bueno, gozamos, yo no sé si gozamos, pero disponemos de una cantidad de medios electrónicos que nos permiten aún supervisar más a la prole o cual drones del ejército más sofisticado. Y hablamos ya para acabar, aunque hay muchos más, de los padres secretarios. Sí, los padres secretarios sería una… yo casi me gusta más hablar de asistente personal, que sería esa combinación de mayordomo, chofer, secretario, bueno, todo. Les asistimos a todo, les llevamos la agenda, controlamos los deberes, les ayudamos a hacer los deberes por sistema, recogemos la ropa, que no sea que el niño se haga daño recogiendo su tejano del suelo. Bueno, todo, todo. Un asistente personal que, bueno, ni el presidente de los Estados Unidos vaya. Eva, después de escucharte, seguro que muchos nos hemos sentido identificados pues con esa parte de sobreprotectores que tenemos. ¿Cómo podemos darnos cuenta, una vez que ya hemos decidido que no queremos ser sobreprotectores, cómo podemos darnos cuenta que lo somos? Bueno, yo creo que la pregunta antes de… Claro que está bien proteger a nuestros hijos, es nuestra función cuidarlos y protegerlos, pero también tenemos que entender que educar es dejar ir y darles herramientas a ellos para que sean personas autónomas, ¿no? Entonces yo creo que la clave antes de hacer algo que quizás nos parece que tenemos dudas, es decir, ¿esto que voy a hacer ahora yo por mi hijo, puede hacerlo mi hijo o mi hija por sí solo? Si la respuesta es que sí, no intervengas. Aunque el niño no saque un 10, aunque no haga el dibujo perfecto, aunque se lleve un pequeño disgusto, no intervengas, porque si intervenimos en todos, les arrebatamos la autonomía, ¿no? Yo siempre reivindico educar en la valentía, en el miedo y en la ansiedad. Y bueno, hacerse esa pregunta. ¿Es necesario que yo intervenga? Si no es necesario, no lo hagas. Qué bueno, una herramienta sencilla, inteligente. Eva, para terminar, tú eres periodista. ¿Qué es lo que te motivó a interesarte por el tema de la sobreprotección? Bueno, como digo yo, yo no soy periodista de guerra, mi corresponsal. Yo escribo de lo que veo a mi alrededor y cuando me convertí en madre, empecé a alucinar de lo que veía, de esa hiperpaternidad, esa ansia. El niño, el niño, la niña, la niña, esto, el astroescolar, para arriba, para abajo, que no se traume, que no se traume. Aluciné. Y entonces empecé a escribir, escribí un artículo en La Vanguardia, en el magazine de La Vanguardia, que tuvo tal repercusión que, bueno, me puse a escribir sobre el tema y la verdad es que el tema está, porque es la tendencia. Yo creo por eso que después de la pandemia, muchas familias se han dado cuenta que sus hijos no son tan débiles ni se trauman tan fácilmente. Y también ha sido muy interesante que les hemos podido dar más responsabilidad a los hijos. Y hemos visto que ellos responden, ¿no? Y yo creo que ojalá haya un punto de inflexión después de todo lo que nos ha pasado. Muchísimas gracias, Eva Miguet, por estar esta noche con nosotros y abrirnos los ojos y demostrarnos que sobreproteger a nuestros hijos hoy es dejarlos desprotegidos mañana. Muy buenas noches, Eva. Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias.